Con estas acciones seguimos fortaleciendo el compromiso del señor gobernador, el contador Martín Orozco Sandoval, de seguir impulsando la educación en todos sus niveles y en este caso corresponde a la educación media superior y a la superior brindar todas las oportunidades de estudio para que nadie se quede sin estudiar preparatoria y universidad en Aguascalientes. Sería mi participación. Muchas gracias.